Hay una cosa que me parece mágica con los perros y es que ellos no se dejan, no se dejan engañar, pero no haya una coherencia entre lo que estamos pensando, lo que decimos, lo que estamos sintiendo, nuestro cuerpo y nuestras sexualidades, un perro no atiende. Yo creo que ahí está la clave en la relación con ellos, no solo con los perros sino con la naturaleza. Y eso a mí me lo enseñó mi primer perro Jonán, un perro muy amoroso, muy sagaz, muy liderazgo, impresionante, pero un perro muy, muy loco, muy difícil de controlar. Pero a mí me impresionaba mucho que cada vez que yo me sentaba a meditar ese perro se acostaba siempre al lado mío y por fracciones así fuera muy cortas de tiempo establecíamos una relación distinta y había eso, vínculo y conexión. No desde tratar de controlar la naturaleza y desde nuestros esquemas mentales ir hacia ella, sino mecanismos de integración. Yo creo que ahí está la clave. Siempre a mis clientes les digo, hey, observen profundamente a su perro, pregúntense para qué quieren un perro a su lado, qué tipo de vínculo y qué tipo de relación quieren con ellos. Y perronícense un poco, bájense a su nivel, vean su visual y recuperen un poco ese sentido tan olvidado que es el olfato y de esa manera empecemos a integrarnos un poco. Yo creo que ahí está la clave, la clave no solo del trabajo con los perros, sino de nuestra relación con la naturaleza y el momento que estamos viviendo. Se necesita la clave, se necesita la clave, se necesita la clave, y se necesita la clave, se necesita que pueda hacer mald postpone arises. Lo que queremos hacer, por favor.